Música Última cita con nuestro viajero, con Luis Martín, antes del verano. Bueno, bienvenido, Luis, a Segovia es así. Pues aquí estamos, lo prometimos y venimos con una cosita creo que completamente distinta a las que hemos presentado en otras ocasiones y en otras ediciones. Sí que es cierto que tenemos una sección un poco diferente, vamos a tener que ponernos serios, avisarles a los segovianos que nos están viendo de la dureza de algunas de las imágenes que vamos a ver hoy, porque nos vamos a ir hasta Siria. La realidad es la que está viviendo el mundo y nos hemos acostumbrado a ver imágenes desagradables cuando un país está en guerra y Siria lleva tres años y el número de víctimas supera las 160.000 en estos momentos, lo que quiere decirse que la situación es enormemente grave. Buscando imágenes para el reportaje que hoy tenía que haber traído aquí, me encontré con un documento que es el que hoy vamos a ver 20 años después. La grabación está hecha con una máquina que entonces se llamaba The High 8, la copia estaba en VHS, estoy hablando de artículos de vídeo antidiluvianos casi casi, pero dentro de lo que se ha podido salvar creo que tenemos un documento para comparar cómo era este país hace 20 años o hace tres antes de que comenzara la contienda y en qué situación se encuentra en estos momentos. Muchos de los espectadores y los informativos han visto la caída de Arepo, Damasco, que la están atacando y están atacando los rebeldes desde el subsuelo para volar los edificios. El viernes pasado cayó Malula, que era uno de los pueblos emblemáticos más seguido y más buscado, en este caso por los cristianos, porque allí se hablaba el arameo, que era el idioma que practicaba Jesucristo y hay otros lugares que vamos a poder ver que yo me imagino que también están tocados por la guerra, pero sobre todo Alepo, Damasco en parte, Malula y otros pueblos y otras ciudades cercanas han sido afectadas por esa contienda que comenzó sin querer queriendo, como comienzan todas las guerras, pero que hoy ya se ha cobrado un número de víctimas enorme y que alguien tiene que tomar conciencia para que de alguna manera se lleguen a acuerdos comunes, para que esto se acabe de una vez por todas, porque si no va a ser una tragedia durísima que vamos a tener que vivir y padecer durante mucho tiempo nosotros indirectamente, porque habrá que ayudarles de alguna manera y ellos porque no se van a recuperar en la vida. Hoy vamos a poder comprobar en lo que se ha llevado la guerra en Siria, cómo se ha quedado, cuál ha sido la situación en estos tres años comparado con ese viaje, esa visita de hace 20 años, en el año 1996. De hecho, tenemos algunas imágenes, por desgracia, seguro que muchas ya les suenan y les resultan familiares, como decía Luis, de verlas últimamente en los informativos, porque este es el estado actual que tiene Siria. Nada que ver con lo que vamos a ver en nuestro vídeo. Pues nada que ver porque en aquellos momentos lo que estaban haciendo era promocionar Siria, pero para que se sitúen un poquito los espectadores, el pueblo se lanza a la calle un poco a rebufo del movimiento de las primaveras políticas de Túnez, de Egipto y de Libia, protestan contra el gobierno, piden libertades, piden elecciones, los rebeldes quieren derrocar al gobierno, hay protestas públicas y empiezan los primeros ataques, pero después ¿qué ocurre? Pues que Estados Unidos apoya a los rebeldes. ¿Pero qué es lo que sigue ocurriendo? Pues que Rusia entra en juego y apoya al gobierno. Turquía apoya a los rebeldes, los rebeldes empiezan a invadir Damasco, Alepo, llegan locuros radicales islamistas que se unen a los rebeldes, hay tres millones de refugiados, hay gente desplazada y la semana pasada hubo elecciones nuevamente, parece que un poquito amañadas, donde el presidente Al-Sapp pues ha vuelto a salir como presidente de ese gobierno que él controla con mano dura y ha querido tener un gesto solidario, ha dicho que va a haber amnistía y que las personas que están condenadas a muerte van a tener suavemente 20 años de trabajos forzados, es decir, que van a morir lentamente pero no les va a matar él. Esto es en síntesis un poco cómo se encuentra este país en estos momentos. Parece que yo por el seguimiento que hago de los corresponsales de guerra, de los diferentes medios de comunicación, la batalla continúa, el subsuelo de Damasco que es el último lugar elegido por los rebeldes para volar importantes edificios desde el interior, es un lugar de encuentro donde se encuentran valiendo la redundancia diferentes grupos bélicos y luchan en el interior y entonces esto yo no sé de qué manera se puede controlar o de qué forma se puede volar, pero es tan duro lo que está sucediendo que hay una cantidad de generaciones perdidas en este país que no sabemos cómo se van a recuperar. Muertos a un lado, un número elevadísimo, las personas que han tenido que salir del país, esa lucha que había porque antes musulmanes y cristianos se llevaban bien pero por el ataque de Malula el viernes pasado ya hay un enfrentamiento entre los unos y los otros y si decimos también que ha habido movimientos con armas químicas y que ha habido un pacto entre americanos y rusos para que no hubiera ataques con las mismas pues sería una batalla sin un final previsible pero la realidad es la que siguen viviendo en este lugar que por otra parte como comprobaron por las imágenes estaba cuidado, culturalmente tiene toda una historia recrearte por Palmira que no sé en qué situación estará porque Palmira se estaba recuperando, es una gran ciudad la ciudad de las columnas. Recrearte también por el paso de la ruta de la seda desde Palmira se iba a la India es decir que tenía mucha riqueza y mucha historia cultural y todo esto pues se ha venido abajo porque ahora mismo lo que le interesa al pueblo sirio me imagino que es sobrevivir y salir de esta situación tan desagradable que están padeciendo y están sintiendo. El que más y el que menos pues tiene algún familiar que está malherido o ha fallecido o muchos más. Hay familias que se han destrozado totalmente y hay que darles una salida de alguna manera. Entonces si las dos grandes potencias no atacan y se ponen de acuerdo es posible que en algún momento se pueda llegar a una pacificación pero el presidente Alsap tendrá que cambiar algunas actitudes y acceder a algunos cambios y complacer un poco a los rebeldes para que en algunas zonas determinadas aquello pues se pueda pacificar aunque todo esto visto desde aquí parece fácil, es una historia contada, parece una película pero lo duro es estar allí. Los corresponsales de guerra que hemos tenido hace unos días con el premio Cirilo que cuentan lo que pueden y no es todo porque parece que hay un pacto y no quieren contar el resto de cómo han estado secuestrados o detenidos en contra de su voluntad por una razón porque sigue habiendo periodistas que están detenidos allí y hasta que no les liberen no quieren hacer las declaraciones pero fuera de micrófono lo que nos han contado es auténticamente espeluznante y nosotros no lo vamos a desvelar aquí por respecto a los compañeros que lo han padecido porque lo bonito en este caso, lo mío, sí, coges la cámara, te la llevas, eres testigo de tu tiempo vas recreándote con toda la cultura, con toda la historia, te metes en los zocos, hablas un poquito con la gente compras, Alepo por ejemplo era el mayor productor de pistachos del mundo y hoy es una ciudad totalmente caída y hundida por los ataques que se han producido el castillo de Karak que era un lugar patrimonio de la UNESCO pues ha sido refugio de los unos y de los otros y los vecinos cercanos pues eligen estos marcos aparentes pues para esconderse porque eso tiene unas dimensiones enormes como van a ver los espectadores y el cierre del reportaje pues que les voy a contar que donde dice que es un país seguro y que le va a recibir con los brazos abiertos pues ni caso, claro, estas son las imágenes del año 96 y la realidad del año 2014, 20 años después nada tiene que ver con lo que yo les mostraba en aquel momento entonces que sean cautos y no juzguen ustedes hasta el final pero tengan un poquito de respeto por lo que están viendo como el mismo que yo pongo a la hora de desempolvar estas imágenes en los viejos sistemas de vídeo para contrastar lo bello que tenía, cómo era ese pueblo y en qué situación se encuentra, yo creo que para que todos tomemos un poquito de conciencia entonces vamos a ver, a comprobar un grandísimo contraste entre lo que es hoy el día a día de Siria y lo que lo era hace 20 años o hace hasta 3 años nos vamos a quedar con este vídeo, con este reportaje muchísimas gracias Luis y les invitamos a todos los segovianos a que nos acompañen en nuestro viaje al pasado de Siria ¡Gracias! El himno del amal, el himno del amal, el himno del amal y al todo el amal El amán, el amán Viajar a la Tierra del Sol para vivir una nueva aventura y sentir sus leyendas puede ser una realidad visitando Siria. A cinco horas de camino en avión y a cinco mil kilómetros de distancia desde la capital de España nos encontramos en Siria y concretamente en su capital, Damasco. El vuelo hace escala en Larnaca, Chipre, y son dos las compañías aéreas las que nos pueden acercar. Los aviones suelen llegar a Damasco al atardecer, cuando el sol se pone y las puestas de sol son diferentes. El cielo choca por su color y un aroma de mezclas de olores se apodera del viajero. En un corto espacio de tiempo nos metemos en la capital y pronto empezamos a vivir sus especiales ruidos de innumerables coches y el reflejo de sus luminosos de neón. Damasco tiene una población fija de más de tres millones de personas en la noche y cerca de cuatro millones en el día por el movimiento que se genera con los visitantes de otros pueblos y ciudades que tienen a Damasco como mercado y punto central de sus operaciones comerciales. Se extiende Damasco por los márgenes de un territorio árido que sin ser un oasis se beneficia de un terreno irrigado con una extensión de más de cien kilómetros cuadrados procediendo el agua de las fuentes kársticas del cercano antilíbano. Damasco es la madre de las ciudades. Cuando Roma fue fundada, Damasco ya tenía mil años. Sin lugar a dudas es una gran ciudad con aspecto europeo, pero que se comporta al modo oriental. Los sirios no son revolucionarios natos, se dedican al campo y al comercio y suelen pasar bastante de política. Sus pasiones quedan ocultas por sus obligaciones y por su religión. Las imágenes de su presidente, Afeb Al-Assad, prevalecen en diferentes puntos y se podrán contar por miles en los lugares más insospechados. En los balcones de las casas, tiendas, automóviles, paredes, zocos... Se siente la ciudad vieja. Se siente la imagen de las mil y una noche. Damasco invita a salir fuera para volver y el primer itinerario que tomamos es hacia Palmira. Lo más sencillo y barato es alquilar una furgoneta con chofre en la recepción del hotel o salir a buscar directamente a la empresa que gestione y realiza este tipo de viajes. La diferencia en el precio es notable. Dejamos Damasco para volver después e iniciamos un largo camino de más de 300 kilómetros por una recta carretera bien asfaltada pero sin señalización alguna. Poco a poco nos adentramos en el desierto buscando la famosa ciudad de Palmira, ciudad antigua construida al final de la famosa Ruta de la Seda. Una pequeña edificación nos indica que después del largo viaje hemos llegado a Palmira. Atravesamos las ruinas por una carretera que divide el conjunto artístico y haciendo caso al chofer del furgón decidimos llegar al pueblo para repostar fuerzas. En un restaurante al aire libre encontramos alfombras, colgantes, collares, pendientes, figuras y objetos realizados para complacer al visitante. Debajo de una arboleda degustamos los guisos de la región y saboreamos las frescas frutas de la zona. Con una temperatura muy elevada nos adentramos en la ciudad de las columnas para encontrar bellezas por doquier. Puertas, ágoras, anfiteatros, todo de una piedra bellísima en medio del desierto, junto a un oasis lleno de palmerales, granadas y naranjos. Palmira fue punto de encuentro de caravanas que traían desde el extremo oriente esencias, especias y purísimas sedas hasta estos lugares para después seguir ruta hasta tierras más occidentales. Sorprende ver tanta grandiosidad derrotada por el tiempo y los acontecimientos. Palmira, antes riquísima y gloriosa, es un coloso inmerso en el silencio, es la sombra de sí misma. Persia y la India pasaban siempre a través del oasis de Palmira, que se enriqueció tanto que se transformó en una ciudad de leyenda. Su decadencia se inició en la segunda mitad del siglo III, cuando la reina Zenobia desafió al imperio romano. Aureliano, en el año 273, sometió a la ciudad a sangre y fuego derribando sus muros. Los restos descubiertos y sacados a la luz se concentran alrededor del templo de Bel y en las colinas adyecentes. Palmira posee una gran avenida de columnas de más de un kilómetro de longitud. A pesar de la erosión, el paso de los años y de algún terremoto que derribó materiales consistentes al tiempo. Palmira no es una ciudad cualquiera, es una ciudad con sensaciones únicas. Entre los monumentos más significativos destaca el Templo de Nebo y el Museo Arqueológico. Es único el color de la piedra en medio del desierto. El sol, rojo y cardeno impresiona y hace pensar cómo fue posible tanta gloria y después tanta ruina. Palmira es imprescindible para todos los amantes de la historia y de las piedras. Palmira fue una de las metrópolis de la antigüedad. Su prosperidad fue igual a su belleza. Pero sigue siendo uno de esos grandes lugares donde el arte y la historia se conjugan para satisfacción de todas las generaciones. Dejamos las bellezas de Palmira y a sus gentes con sus laboriosas tareas con los dátiles al caer el sol para llegar de noche a Damasco. Desde la lejanía se adivina Damasco iluminada. Parece una ciudad de cuentos de hadas con magia y encanto. Cuando entras en la ciudad el ambiente es más callado que en el día, pero el tráfico sigue siendo fluido y da la sensación de que la ciudad no descansa. Es más, son muchos los establecimientos que están abiertos y te venden prendas de vestir, frutas, dulces y pistachos durante toda la noche. Los taxistas te ofrecen sus servicios y las salas de diversión exponen en su cartelera sugestivos espectáculos medianamente frívolos para atraerte. Desde la habitación del Hotel Champalas se divisa la ciudad llena de luces. Se sorprende la vista cuando desde el restaurante giratorio del hotel contemplas multitud de mezquitas y las colinas damascenas que llenas de pequeñas casas anárquicamente urbanizadas pintan una postal muy particular. Por cierto, que en esas colinas algunos sitúan el lugar que Caín mató a Abel. En realidad Damasco es una larga historia dentro de la historia sagrada y de todas las historias. Su nombre implica encanto y misterio. De Damasco era la dinastía de los Omeyas, los mismos que vinieron a nuestra península y pusieron las bases para que los árabes estuvieran entre nosotros ocho siglos. Damasco es una ciudad de mil y una noche y de mil mezquitas. De Damasco nos vamos a Bosra, al sur, cerca de la frontera con Jordania. Una ciudad que fue de los nabateos, los mismos habitantes de Petra y de los cuales aún conserva una puerta donde destacan los capiteles propios de esa civilización. Allí, entre ruinas que van desde 2000 años antes de Cristo hasta la época romana o las más recientes de los propios árabes, viven 5000 personas. de Damasco, los 12 años antes de Estados Unidos... ... Es impresionante ver columnas magníficas en piedra basáltica y todo tipo de vestigios de incalculable valor. La milenaria ciudad Navatea se embelleció con sus amplias y rectas calles, la principal de las cuales encolumnada y ornamentada con un arco de triunfo, palacio como el de Trajano, templos como el de Júpiter a Mons, un impresionante teatro, un hipódromo para carreras de cuadrigas, un campamento militar, unas termas y un mercado donde los productos traídos por las caravanas se encontraban salida. La sorpresa para el visitante es el anfiteatro romano rodeado por dentro por una fortificación con una capacidad para 15.000 personas, mucho mejor conservado que el de Roma gracias a la gran muralla árabe que lo protegió de los avatares guerreros de la historia. La acústica del teatro es impresionante, transmitiéndose el sonido hasta la última fila de las gradas y en todas las direcciones gracias a los huecos que realizaron, en los que se fueron introduciendo vasijas encargadas de que el sonido saliera diáfano. Actualmente presenta un excelente estado de conservación. Entramos en el zoco de Damasco. Poca luz, mucha gente, espacios aprovechados hasta el último centímetro y ruido ensordecedor. Se trabaja con herramientas, se cose, se comercia, se regatea. Todo se vende. Frutos secos, oro, esencias, alfombras, cajas taraceadas con marfil. La gente va y viene, suben y bajan. Los vendedores esperan tranquilos a su comprador y ven pasar las horas con calma y sin prisa. Uno puede perderse, pero siempre hay una puerta abierta en ese laberinto de calles que parecen iguales. Hay que dar rienda suelta a la imaginación, hay que preguntar para qué vale lo que te quieren vender y hay que regatear hasta el final. En este juego entran vendedor y comprador lícitamente. Rostros marcados por el tiempo, niños, viejos, personajes curiosos, amables, serviciales. Es una ciudad dentro de la ciudad. Después de la mezquita, es el gran centro público más visitado en Damasco. En el zoco está el amán, el baño turco público que en realidad cumple las funciones de centro social y de lugar de encuentro de amigos. Salimos del zoco saboreando unos pistachos y nos metemos directamente en el palacio Azen. Es una casa típica damascena del siglo XVIII. Es el museo de las artes y las tradiciones populares. Con una arquitectura más bella que grandiosa, con fuentes y verdora en el exterior y toda la historia cultural de Damasco en las diferentes salas interiores. Lámparas, artesonados, cerámica, baños, mobiliario, alfombras, cristalería, espejos, carruajes y muchos otros objetos valiosos, nos sitúan en el ayer y en la historia de Damasco. Salimos del palacio de Azen, camino de la gran mezquita y de nuevo el mercado libre de sus calles se apodera de nosotros. Hay tanto que ofertar, hay tanto que comprar, hay tanto que ver y tantos personajes que nos llaman la atención. En el otro extremo del zoco se encuentra la mezquita de los Omeyas. El más importante lugar de culto tras la Meca para los musulmanes sunitas. Un gran patio y tres minaretes destacan antes de acceder al interior. El ritual del lavado de pies es norma y tradición. La mezquita, dicen algunos teólogos, que se trata de una antigua basílica cristiana sobre la que se construyó la mezquita. En ella rezan indistintamente musulmanes y cristianos. Se edificó en el año 705 por el califa Omeya al-Inn Abdul-Malek. Las decoraciones geométricas y las ricas alfombras cosidas entre sí formando un inmenso mosaico son las principales características de esta mezquita. Sobre las alfombras se arrodillan los fieles, delante los hombres, detrás las mujeres, orientados hacia la ciudad santa o de forma silenciosa frente a la tumba que, según se dice, conserva la cabeza de Juan Bautista, mientras que otra parte de la mezquita está reservado a los chiítas. La sensación es sobrecogedora. Es lugar de rezo y de encuentro, de relax y meditación. Salimos de la mezquita por una de sus puertas laterales y, sin darnos cuenta, nos encontramos en otra parte del zoco. Son estampas típicas de sus gentes, son estampas típicas de su vida. La cadena Champalas de Siria ofrece lujo y servicio en sus hoteles en las capitales más importantes. Buenos bufets, atenciones, servicio a instalaciones de lujo a precios justos y moderados. Ambientes confortables para descansar, hacer turismo o participar en algún congreso profesional. Dejamos Damasco y partimos hacia el norte de Siria, buscando las aguas cálidas y mediterráneas de Latakia. Pero hacemos un alto en el camino para conocer Krat de los Caballeros y su castillo. Es el más impresionante que uno pueda ver. Fue refugio de los cruzados de Ricardo Corazón de León y visitarlo y recorrerlo sorprende gratamente. Entre sus murallas caben 10 o 12 castillos españoles, por decir una cantidad. La fortaleza se yergue sobre la meseta siria, a unos 750 metros de altitud en el monte Calil. El enorme castillo es visible desde lejos y se halla perfectamente conservado. La principal función de Krat era defender a los colonos cristianos y observar los movimientos de los ejércitos musulmanes. Está dotado de un recinto exterior rodeado por torres. En el interior, una segunda muralla sostenida por los taludes destinados a paliar los efectos de los terremotos, superando en altura a la primera. Dentro del recinto interior se encuentra la fortaleza, propiamente dicha que alberga enormes silos para el trigo, numerosos almacenes, la capilla románica y distintas salas de estructura arquitectónica elegante y refinada. Desde una de sus torres observamos el pueblo y escuchamos los cantos religiosos que salen de los minaretes y también en una de las salas podemos escuchar cantos tradicionales a cargo de Amida Kaoli. Llegamos con la noche a Latakia. A sus playas mediterráneas y a la luz de la luna nos damos un baño en sus finísimas aguas cargadas de sales. Las danzas típicas pusieron alegría a una noche mágica de luna llena. Llegamos con la noche a la luz de la luna nos damos un apuntes y las danzas que salen a la luz de la luna nos dábamos cargadas de salas sin agua. Los ampios del agua nos damos un proceso chico y nos vemos en la noche a la noche a las salas de la luna. En el exterior del hotel los artesanos preparan el pan del nuevo día y en la costa la gente duerme. Siria mantiene también importantes testimonios de los albores de la historia cristiana. Ejemplo de ello es el monasterio de San Simeón el Estilista. La voluntad de este hombre y su deseo de acercarse al cielo cantales que vivió durante 27 años sobre una columna. La catedral donde se conserva el trozo de pilar donde vivió en este tiempo es bella en todas sus dimensiones, ahora en plena recuperación. El cristianismo tiene larga historia y es curioso que en Maalula, a unos 50 kilómetros al norte de Damasco, se siga hablando el arameo, la lengua en la que se expresaba Jesucristo. La segunda ciudad del país es Alepo, una de las más antiguas de la historia. El paisaje es árido y grisáceo, rompiéndose la monotonía de forma esporádica con el verde de los campos de pistacho. Pero una vez que uno se acostumbra a su tenue color, las cosas que uno se va encontrando a su paso merecen nuestra atención. Partimos nuestro recorrido por el Museo Nacional y nos adentramos por sus calles, con sus gentes. La ciudad está hecha con piedras de la cantera de la zona, piedra pálida que da sensación de tristeza. Alepo es activa, las imágenes de la vida cotidiana captan momentos de trabajo. Es Alepo punto estratégico para el comercio. El ordenamiento se nota más que en Damasco, y el integrismo también. El chador es más abundante, aunque uno se inquieta, sabedor de la seguridad del país, que lo tiene todo muy controlado. Ritos, tradiciones y muchas historias en esta ciudad que tuvo mucha relevancia por su situación geográfica y fue centro de la región agrícola en la zona del Eufrates. En el corazón de la ciudad se encuentra la Ciudadela, una mola imponente. Fue construida a finales del siglo XII. Esta ciudadela fue espectadora y protagonista de los últimos ocho siglos de la historia de la ciudad. Empezamos a vagar por las mágicas calles sin perder de vista la imponente ciudadela y nos metemos en uno de los zocos más interesantes del mundo árabe. Doce kilómetros de recovecos, de tiendas contiguas, un mundo maravilloso donde todos entienden y venden lo que pueden al mejor comprador. Carnes de cordero, miel, pistachos, canela en rama, orégano, laurel. De todo hay en este zoco en el que se cruzan turistas y gentes del lugar. Mujeres con la cabeza cubierta, hombres que rezan y que venden, que van y que vienen. Y para los cuales siempre tienes una mirada de sorpresa. El zoco de Alepo hay que vivirlo sin prisas y con los cinco sentidos bien despiertos, para apreciar los aromas penetrantes de las especias, las llamativas sedas de colores y los fantásticos arabescos de las alfombras. El zoco de Alepo es un maravilloso laberinto. Saliendo de Alepo y a unos cinco kilómetros descubrimos las ruinas de Ebla y la reconstrucción de cómo fue parte del pueblo hace miles de años. Apamea es una sorpresa en el camino. Una ciudad grecorromana construida 300 años antes de Cristo, donde la impresión supera la sorpresa. Dos kilómetros de columnas maravillosas en medio de la soledad. Ejemplo de un pasado grandioso en una zona que ahora vive del algodón y el pastoreo. La columnata se divide en tres secciones de columnas. Columnas lisas, columnas con estrías y columnas espirales, todas coronadas con capiteles corintios. Las excavaciones comenzadas en el año 1930 y luego en 1965, continuadas desde este año, no han encontrado aún sino una parte de los secretos de la ciudad. Se calcula que más de 200 columnas yacían en el suelo y han sido levantadas y restauradas por la fundación Osman Aidi. Obra que se sigue día a día y que dentro de algunos años nos ofrecerá de nuevo esta gran avenida con toda su riqueza y esplendor. En Ama, ya camino de Damasco, uno puede pararse a comprar sus riquísimos pasteles. Llenos de miel y pistachos y al mismo tiempo, admirar sus famosas norias gigantes. La lejanía de España con el Medio Oriente se agranda por los problemas de los conflictos guerreros. Y es una pena porque estos países fueron cuna de la civilización y se les nota. Siria, como han visto, es toda una revelación. Un país lleno de grandezas que en nuestro país, en España, desconocemos. Los complicados asuntos de árabes y judíos no nos dejan acercarnos ni mirar esa parte entrañable de un país que, aunque no lo creamos, es tranquilo y pacífico. Un país donde solo mencionar los nombres de sus ciudades ya nos debe hacer pensar. Damasco, Alepo, Palmira, Apamea, Bosonra, lugares que inician su historia en algunos casos 5.000 años antes de Cristo. Lugares sorprendentes, majestuosos, donde el visitante queda envuelto por sus olores y sabores, mezcla de Oriente y Occidente, y sobre todo, por su luz. No en vano, Siria es una palabra del sánscrito, cuyo significado es la tierra del sol. Aquí hemos estado para contárselo a ustedes. Sin lugar a dudas, lo mejor ha sido descubrir el país. Lugares sorprendentes, majestuosos, donde el visitante queda envuelto por sus vidas. Lugares sorprendentes, majestuosos, donde el visitante queda envuelto por sus vidas.